El grupo de jóvenes hondureños representarán a su país en una competencia de robótica a celebrarse el mes de abril en Houston, Estados Unidos. Acá tiene todos los detalles. Con una combinación de talento, pasión, tecnología y matemáticas, seis jóvenes hondureños representarán a Honduras a nivel internacional en los Estados Unidos con proyectos energéticos orientados al desarrollo de los hondureños. Los estudiantes, agrupados en el equipo Hawks Mechanics, han ganado el primer lugar en tres de las últimas cuatro ediciones en las Olimpiadas Nacionales de Robótica de Honduras y ahora participarán en la competencia internacional llamada First Championship. El objetivo de esta competencia y el objetivo de buscar una solución innovadora es encontrar un problema en tu comunidad para poder resolver este problema a base de lo que es la temporada, que es acerca de la energía, la distribución, generación y uso de energía limpia en el mundo actual. Para Javier, cada competencia consiste en descubrir e investigar los problemas del mundo para ayudar. Cada competencia se aprende algo nuevo, ya sea en el robot, que cada vez encontramos una cosa nueva que le podemos hacer al robot, otra solución o cómo mejorarlo. En los últimos cinco años, Hawks Mechanics ha representado a Honduras en varias competencias internacionales y han logrado los primeros lugares en torneos celebrados en Brasil y China. Siempre he querido representar a Honduras porque mis hermanos ya lo han podido hacer, como dije antes, entonces ya he sentido una gran felicidad cuando pudimos ganar. Mía Elvir, Adriana Vázquez, Samuel Martínez, Lía Ochoa, Sergio Paz y Javier Ramírez viajarán a Houston en abril. Los jóvenes han contado con el apoyo de Honduras Steam Foundation, una organización no gubernamental sin fines de lucro.